¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un comienzo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No profanaréis los misterios de este lugar! ¡Pagaréis por ello con vuestras vidas! ¡Muy bien! Al menos sabemos qué le pasó a la otra expedición ¡No lo dudes! ¡Alto! ¡Esos cañones protos nos destrozarán si intentamos avanzar! ¡Swan! ¡Me prometiste tanques de asedio! ¿Dónde están? Tranquilo jefe, ya van Estos pequeños derribarán esos cañones desde una distancia segura Estos nuevos tanques de asedio funcionan igual que los viejos En modo asedio aumenta su alcance y potencia de fuego No pueden moverse en modo asedio, así que si necesitas cambiarlos de posición, pásalos a modo tanque ¡Hay que reventar! ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Desplegad tanques de asedio en la cima! Aplastarán al acechador protos, antes de que se acerque demasiado ¿Qué has dicho? ¿Cuál es el objetivo? ¡No tengo paciencia para esperar sentado! ¡Armado y listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Abran paso! Acceso a la red local de la base Moebius Descriptando códigos de seguridad Transcribiéndole control de las estructuras de la base, comandante ¡Dale caña! 174 gigavatios ¡El poder del sol en tus manos! ¡Ahora apunta la puerta y a cortar! El láser funciona bien Taladrar llevará tiempo, pero solo así entraremos en el templo Señor, los Taldarín movilizan sus fuerzas contra nosotros Fijamos un perímetro y protegemos el taladro hasta terminar Me alegro de tener tanques de asedio Necesitamos búnkeres y tanques de asedio que defiendan el taladro láser Si no, no conseguiremos el artefacto Señor, he accedido a lo que queda de la red de sensores de la expedición Moebius Lo introduciré en su mapa para que pueda ver qué hacen los Taldarín Profanaríais lo que pertenece a los dioses Los fieles no lo permitirán Señor, son arcontes protos Si se acercan demasiado estamos muertos Le cedo el control del taladro láser Quizá pueda utilizarlo contra los protos Vale, ya lo habéis oído Dadle la vuelta al láser Lo utilizaremos para repeler a los protos ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Están atacando la base El taladro láser pasa la capa externa de la puerta Cuidado con el taladro Alerta, unidades enemigas aéreas aproximándose Mierda, unidades aéreas no, son transportes Destrozadlos con el láser, rápido Señor, detecto señales de energía de varias reliquias protos Se las marco en el mapa El doctor ha llegado Bueno, podríamos sacarlos con el taladro láser A Stedman le encantaría estudiarlos El taladro láser traspasa la barrera térmica de la puerta Mejora completada Señor, se acercan más unidades aéreas Debemos eliminarlas o seguirán soltándonos tropas encima Están atacando la base 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 El taladro láser La base Deja unidad Todos a una chicos Barrera térmica traspasada El taladro láser perfora el núcleo ¿Quieren manchar el legado de los dioses? Destruirlos Se dirigen hacia usted más unidades aéreas Estos tíos no se viven ¡Resistid, chicos! Están atacando la base Ha llegado el momento Perforación del núcleo de la puerta inminente Acceso inminente a la estructura Es nuestro deber sagrado detener a estos profanadores Reducidlos a genizas Por ahora Habéis prevalecido Este sacrilegio Hará eco por las estrellas James Raynor El día del juicio final se acerca Esos artefactos tuyos son muy populares, Tychus ¿Qué más da mientras nos paguen bien? ¿En serio? Yo diría que ser vaporizado por los tal Darin Cuenta como beneficios decrecientes ¡Tenemos las estrellas! Jace Raynor... Cayo augurios de fatalidad. Serás tú. He rasgado el velo del futuro. Solo he visto. Muerte. Pero aún quedas llenando. Su vida estará en tus manos. Y aunque la justicia exige que juega con sus líderes, solo ella puede salvarnos. ¿Cuánto de Kerrigan? Han pasado cuatro años y apareces... No hay tiempo. No debes comprenderlo. Las respuestas están dentro. Estúdialo bien. El destino de la creación está en juego. Yo también me alegro de verte. Ya había oído hablar de esos cristales, Sihan. Supuestamente te permiten revivir los recuerdos de otra persona. Sea lo que sea lo que descubrió Zeratul. Estaba desesperado porque yo lo viera. Bueno... Por probar. Así que tenemos una nueva adquisición. ¿Es un dispositivo Protoss? Correcto. Pero yo no jugaría con él. Es un cristal Kaidari Nihan. Un dispositivo de almacenamiento de memoria. Permite vivir lo que han hecho o visto otras personas. Son peligrosos si no sabes lo que haces. Y aún así no le tienes miedo. Eres fascinante, Jim Raynor. Sabes más sobre Protoss y Zeratul que cualquiera de los expertos a los que he leído. Tener estos artefactos en la nave me pone nervioso. ¿Puedes contarme algo más sobre ellos? Interesante. El de Syl es distinto de los demás. Sin embargo, creo que antiguamente todos formaban parte de un solo dispositivo. ¿Entonces forman algo más grande? Eso parece. Solo es una teoría, pero existe cierta atracción entre los artefactos que recogimos. Una especie de resonancia armónica. Dados los puntos de alineación continua translineal, creo que con un ajuste de campo se atraerían como imanes. Vale. Bueno, no ajustes nada todavía, Doc. Me gustan tal y como están ahora. Ya tenemos tres de esos artefactos. ¿Cuándo se supone que entregamos estos malditos trastos? Va a ser un poco jodido. Los Zerg han atacado el centro de Moebius en tirador. Pero no lo entiendo. Que busca la reina de espadas. Allí no hay artefactos. Si esos pringados no aguantan hasta que lleguemos, nunca los sabremos. Carga los datos en el mapa estelar. Tenemos entre manos la típica misión de rescate. ¿Has tenido visita últimamente? No sé de qué hablas, Doc. Yo creo que sí, James Raynor. Algo ha estado en la nave hace poco. Y lo vuelo. Protoss. Interesante. Sea lo que sea, lo que querés saber, cállatelo. Como te oiga hablar de eso, te tiro por la escotilla. Es bueno relajarse de vez en cuando. ¡Rumbo firme! Por fin he terminado el turno. ¿Quiere un trago, señor? ¿Eso que huele soy yo o la cerveza de humoja se ha puesto mala? Hay que conseguir alguna actuación para este sitio. Donny Vermillion en directo desde la UNN. Esta noche, invasión Zerg. La batalla hasta la fecha. El dominio Terran se mantiene firme ante la agresión Zerg. Nuestra industria ha aumentado la producción en todos los frentes. Las tasas de alistamiento han aumentado en el sistema penal. Y el cuerpo de soldados está listo para la lucha. Que tiemblen los Zerg. Donny, ¿se sabe cuándo haremos retroceder a los alienígenas? Kate, si contestara eso, estaría revelando secretos vitales del dominio. ¿Tú crees que los Zerg ven el programa? Sé que lo ven, Kate. Lo sé. Bien. Lo han escuchado en primicia. Kate Lockwell para la UNN. Te puedo conseguir ayuda. Ahora que tenemos tanques de asedio, somos tipos duros de verdad. Sí, señor. El reconfortante estruendo de las armas pesadas. Si son nuestras, claro. Sí, estos nuevos tanques tienen mejores armas cuando están en movimiento. Y blindaje reforzado. Mientras tengamos ese alcance en modo asedio, lo demás son tonterías. Con los tanques de asedio y los búnkeres, podremos aguantarlo casi todo. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! No te lo vas a creer, pero acabo de ver a Zeratul en la nave. ¿Cuánto ha bebido esta noche, señor? Estaba aquí, Matt, y estaba herido, huyendo de algo. ¿Dónde está ahora, señor? No lo sé, pero ya no está aquí. Me ha dado un cristal de memoria a Ihan, y estaba desesperado porque lo estudiará. Quiere que vea lo que él ha visto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.